Cuando me llegó la invitación para abrirme a esta campaña, me emocioné mucho porque es algo de suma importancia para todos. La actriz Alitza Aparicio encabezó esta mañana la presentación de la campaña en Guanajuato cero violencia contra la mujer en San Miguel de Allende, dentro del marco del Festival Internacional de Cine de Guanajuato. Si empezamos por nosotras, el cambio será grande. Sí, necesitamos también muchas cosas. Tenemos derechos y debemos exigirlos. Necesitamos alzar la voz. Y lo más importante, necesitamos aprender a valorarnos y amarnos a nosotras. La violencia contra las niñas y las mujeres es una de las violaciones de los derechos humanos más graves que existen. De acuerdo a las estadísticas de la ONU de noviembre de 2018, en México al menos 6 de cada 10 mujeres mexicanas han enfrentado un incidente de violencia. Por su parte, Sara Hotch, directora del GIF, dijo que como mujer, el tema de la violencia de género siempre le ha importado mucho. Y bueno, con Alitza ya nos dimos cuenta, es la voz del mundo. Necesitamos hacer más que poner una pulsera o gritar a todos los voces, necesitamos resultados. En esta estrategia, la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato se dedica a proporcionar especialistas para atender casos de violencia contra las mujeres en el marco del Festival Internacional de Cine de Guanajuato. A la pregunta de Notimex sobre si considera necesario iniciar una campaña contra la violencia contra las trabajadoras domésticas específicamente, la actriz originaria de Oaxaca respondió. Sí, creo que sí es importante que también ellas se unan a esto, como bien mencionas, en muchos espacios también ellas reciben violencia. Y bueno, no solamente se menciona como a un grupo de personas, sino aquí lo que se trata también es de que sean todos. Esa es como la intención, que todo el mundo se acerque, que todo el mundo se informe, que se sumen a esta campaña. Yalitza Aparicio, que interpretó a Cleo en Roma, afirmó que sí le tocó sufrir violencia en la vida. Me tocó escuchar este tipo de comentarios. Yo, como he mencionado en algunos momentos, tuve la gran dicha de tener a unos papás que jamás permitieron que yo hiciera caso a estos comentarios. Ellos siempre me decían que el hecho de ser mujer no me determinaba quedarme en una casa, que si yo quería continuar con mis estudios, que lo hiciera, porque era lo que yo quería. Que yo debía de tomar mis decisiones, no lo podía hacer alguien más. ¡Gracias!